Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Precaución. Ese es el título de la charla de hoy con Víctor Bravo. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día, Claudio. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? No es un título menor, aunque sea una sola palabra. Precaución. ¿Qué significa precaución? Precaución. Precaución es la disposición anticipada para prevenir un delito hacia nuestra persona o hacia nuestra propiedad en nuestra vida habitual. Los argentinos, una de las principales situaciones que presentamos es el temor a la inseguridad. Es verdad. Pero también hay estudios que dicen que la concreción de un delito puede ser evitada hasta prácticamente en un 90%. Siempre y cuando tengamos esta anticipación a que el mismo ocurra. Te voy a dar un ejemplo. Hace un año aproximadamente habíamos ido a Mar del Plata con mi señora. Veníamos desde Mar del Plata hacia Tandil por la avenida Luro. Antes de llegar a uno de los semáforos, veníamos primero en el pelotón y paramos, nos detenemos. Una persona pasa por delante del vehículo, aparentemente podía ser alguien que quería pedir algo a tres de la tarde, durante el horario de la siesta. Y veo que rápidamente mi señora, rápida de reflejos, baja la cartera y otra persona del lado del acompañante con un destornillador venía presto a romper el vidrio. Ese reflejo de siempre charlar un poco del tema de la inseguridad que tienen las ciudades populares nos ayudó porque eso lo detuvo y lo descolocó al malviviente al perder el efecto sorpresa que es cuando se cometen los delitos. La sorpresa es la amiga de la concreción del delitos. Esto es para reflejar la situación que debemos tener siempre cuando viajamos a otras ciudades. Tenemos que tener siempre prevención cuando estamos en la calle. Lugares de más riesgo en las grandes ciudades donde es un caldo de cultivo para carteristas, estafadores, atracadores, son los lugares de alto tránsito. Lobbys de hoteles, estaciones de colectivos, terminales de colectivos, terminales de puertos, terminales de aeródromos, de aeropuertos. Entonces, ¿cómo dar solución a este tema? Permítame agrego algo. Todavía hay gente de Tandil que conozco que por ahí viaja a Buenos Aires y en plena calle Florida, avenida Corrientes o en Palermo va hablando por celular en plena calle. Digo, hoy es prácticamente imposible hacerlo porque uno es sujeto al robo, digamos, es carne de cañón. El manotazo al celular, si uno va hablando por teléfono en la vía pública, es algo, bueno, no sé qué cantidad de celulares se roban en Buenos Aires por día. Claro, Claudio, has dado justo en el lugar al cual yo me estaba dirigiendo eso, ¿no? También a veces se coopera o se llama el delito y uno se pone en un blanco móvil. Porque el uso del celular, el uso a veces de alguna joya, de algún reloj caro, el hecho de no tener la precaución cuando vamos a un cajero automático, de no evaluar qué taxi o qué medio vamos a tomar para irnos después a nuestra casa. O sea, analizar, observar, no es mirar solamente, observar es tener una visión periférica de anticipación a un hecho que nos pueda ocurrir. A veces estamos tan compenetrados con lo que tenemos que hacer, preocupados, pensando en qué tengo que hacer esto o lo otro y se nos escapan esas cosas. Pero claro, exacto, es poner un minuto de luz en la situación. En la situación que puede ser un riesgo laboral, puede ser un accidente doméstico, puede ser, por ejemplo, el ir a lugares que no están iluminados, no pedir que nos acompañen en cierto momento, no tener un sistema de alarma en la casa, un animal, un perro, una mascota, que sea una alarma también, no tener la precaución de tener rejas, todos estos elementos conviven para que la sorpresa sea algo, un hecho concreto. Pensaba también, mientras usted hablaba, haciendo una comparación, a veces nos enseñan cuando manejamos el manejo defensivo, estar siempre a la defensiva, es decir, anticipándonos sobre posibles accidentes, porque obviamente no solo depende de lo que haga uno, sino un accidente depende de lo que hacen los demás, ¿no? Pasó una moto, ir anticipando lo que puede llegar a ocurrir cuando manejamos, justamente manejando a la defensiva. Esto es más o menos lo mismo. Qué buen ejemplo, Claudio. Pero sí, también pararnos a ver nuestra casa desde afuera, hacer nuestro relevamiento. Si yo fuera ladrón, ¿por dónde entraría a mi casa? Por un lugar que sea de fácil salida. El delincuente siempre busca tomar un trofeo rápido, ya sea punta de pistola o generando un hurto, pero que sea rápida la salida. Si nosotros ponemos muros altos, si nosotros tenemos mascotas, si nosotros tenemos sistemas de alarma, si nosotros tenemos una buena iluminación en nuestro predio, y si sobre todo tenemos las rutinas familiares bien definidas, todo eso atenta contra la posibilidad de ser un blanco. Claro. Minimiza. Usted habló que el 90% está en la posibilidad de poder evitarlo, ¿no? Y es un porcentaje alto. Después, bueno, ese 10% quedará obviamente en otras cuestiones, pero el 90% depende de nosotros. Las rutinas de seguridad minimizan los riesgos. No dar posibilidad a la sorpresa evita tener inconvenientes o ser blanco de delitos que no solamente nos afectan en ese momento, sino que pueden dejar a la larga situaciones traumáticas. Clarísimo. Víctor, gracias como siempre, y ahora en el cierre van todos los datos para ubicarlo, porque, a ver, Víctor Bravo y su gente son especialistas en seguridad. Entonces, lo que podamos prevenir, no nos quejemos después si nos pasa algo. Consulten con los especialistas, consulten con la gente de SegurPlus. Víctor, gracias. Gracias, Claudio. Víctor Bravo, como decíamos aquí, van todos los datos. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Adiós.